Buenas noches y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Bueno, tenemos Boss Mariela, ya hemos completado lo que viene siendo la parte 10 Con una... bueno, una build un poquito más clásica a nivel 100 Para no interferir con el tema del World Boss y demás Y se pueden sacar mucho más puntos, lo que pasa es que ya depende mucho de la suerte De que te congele, que te pegue al asta, etcétera, etcétera Ya que ella si te pega la ulti te quita las ventajas, la ulti o la S2 creo que era Te quita las ventajas, así que tienes que tener mucho cuidado con eso Es más risky, ¿vale? Se puede llevar más risky en plan full ofensivo Pero siempre es mejor llevar un poquito de defensivo para intentar hacer más puntos Lo que pasa es que siempre te puedes joder un poquito De hecho, el equipo que yo llevé, ¿vale? Es este de aquí Que es Noel Valkyria, ¿vale? Junto con Alasta para ir poniendo la S2 todo el rato Aunque ella no le salte la pasiva, aunque se puede llevar con otro personaje perfectamente Yo solamente la llevo por la pasiva de la S2, ¿vale? Para que no salte el tema del congelado, porque si no es bastante molesto ¿Se puede hacer sin el congelado? Sí, porque es un 50% que te salte ¿Vale? Simplemente, si no que lleva Noel Valkyria Que lleva, por ejemplo, a Cajono, se puede llevar, ¿vale? O se puede llevar incluso a Cajono y a un William para velocidades, ¿no? Un ejemplo así como tal De hecho, voy a enseñar ahora a ver Porque la Noel Valkyria prácticamente la llevaba como la build de Mereo ¿Vale? Prácticamente Que se puede hacer bastante bien, ¿no? Simplemente era medio ofensiva, medio defensiva El tema del Black Asta, pues lo llevaba con la build de Black Divider Pero con un poquito de defensa, ¿vale? Para que le salte la bruja a él ¿Vale? Que está bastante bien El tema de Rill, pues bueno, lo llevo siempre con su equipamiento, ¿vale? Lo llevo con el equipado dentro de William, ¿vale? Que es full velocidad y vida Y la bruja, bueno, la bruja la llevo un poquito con... Para que le vaya cargando la ulti antes, ¿vale? Por eso tira tantas ulti el tema de la bruja El problema es cuando la congela, ¿no? Así que, voy a enseñar un poquito el videito, ¿vale? Como lo hice yo Que aquí lo llevaba, ¿vale? Y de hecho aquí lo llevaba incluso mal, ¿vale? Porque tenía que llevar a la Asta Bueno, ahí estaba, que lo cambié Con comida de ulti, ¿vale? Que se puede llevar también bastante bien De hecho aquí lo grabé sin sonido, ¿vale? Porque se estaba... Bueno, también que se petaba un poquillo el audio del Blue Stag Digo, para no reiniciarlo Digo, venga, vamos a hacerlo así Y aquí depende mucho también de quién te pegue, ¿vale? Aquí te pega la Asta Le mete el sangrar Te pega aquí Aquí, pues te puede llegar a matar, ¿vale? Así que lo bueno es Que podemos empezar a meterle incapacitares Vale, a ver si le salta No le salta la defensa del reel Con Noel Metemos la S2 Para evitar también El tema de los congelados Y ahora con la bruja Bueno, pegamos un poquito Porque ahora Lo que queremos con la Asta Es meter la defensa O sea que con esto vamos bastante bien Defensa total Metemos defensa ahí Nos pega Así que no pasa nada Porque no tenemos el Taunt De hecho lo estuve probando una vez con Beto Y funciona bastante bien Pero Claro Ya te sacrificas un poco, ¿no? Ahí lo bueno es que no le está pegando a la Asta, ¿no? Aquí con Noel Pues bueno, incluso podemos llegar a pegarle un básico O sea que prácticamente Por si acaso Ahora con la bruja Pues obviamente tiramos la ulti ¿Vale? Ya que tenemos todos los buffs con el Asta Y le pegamos un One Tap, ¿no? A ver cuántos daños le podemos hacer De hecho me pone por aquí abajo Para Antimagia Le pegamos una ulti Y bueno Vemos aquí que tenemos el daño aumentado Reducción de daño Defensa Velocidad y tal Pero no tenemos ninguno de ataque Así que bueno Le pegamos aquí Le sacamos 3 millones ¿Vale? Solamente con el tema de defensa y un poquito más Y con esto pues prácticamente tenemos hecho casi todos los millones, ¿no? Que nos piden para el tema de la instancia Se puede llegar a hacer incluso con el Asta de Season 1 Pero ya más complicado porque a lo mejor es más Más susceptible a que se muera rápido, ¿vale? Ya que es papelito De hecho aquí, bueno Ya le queda un 8% Para cumplir lo que viene siendo el de este Le sacamos la defensa otra vez Por si podemos llegar a tirar otra ulti De encima los sangrados y los venenos y todo Le va haciendo bastante daño Cosa que viene bastante bien Le pega aquí a Noel otra vez Cosa que viene bien que a Noel le vaya metiendo el Taunt ¿Vale? Pero claro Ya simplemente es eso, ¿no? Metemos aquí otra vez el Territo Resoluto Para que no nos metan los congelados Cuando ve en área Mientras va cargando lo que viene siendo la bruja Ya que al ser a contratipo Nos va cargando 2 SP Cosa que nos viene bastante bien, ¿vale? Con el tema del Asta y demás Aquí, bueno Le pongo pegar un base Bueno, tenemos que cargar la S2 Y ahora en el siguiente turno Pues podríamos llegar a tirar la ulti Siempre y cuando no nos congela a nadie ¿Vale? De hecho, no sé si tengo que guardar un turno Porque a la bruja me la congela ¿Quieres recordar? No, aquí no me la congela Pues entonces, perfecto De hecho, ahora es tirar ulti El Asta tiene todo puesto Simplemente que no se adelante ¿Vale? Que es lo importante Y podemos llegar a pegarle otra ulti, ¿no? Siempre y cuando Pues bueno Aquí lo que pasa Que como siempre Mariela se suele adelantar De hecho No debería haberle tirado Porque Mariela no se iba a adelantar Porque mi Asta estaba delante Ahí no me fijé yo ¿Vale? La movilidad Le podría haber pegado una ulti Y hacerle mucho más daño Pero decidí tirarle el combinado ¿Vale? Aquí se me fue un poco ¿Vale? Y metí el combinado Y me curé Y bueno Ahí fui un poco troleada ¿No? Pero bueno Ya sacamos 4.700.000 O sea que Ya con eso vamos de chill Llegamos incluso a los 5.000.000 Que podríamos haberle sacado Mucho más ¿Vale? Siempre y cuando me hubiera fijado En la movilidad De que es importante ¿Vale? Fijarte Porque muchas veces Aunque tu personaje Este cargado full Y el otro vaya por la mitad Muchas veces se suele adelantar No es la primera vez que me pasa Así que Es bastante fácil ¿No? El tema de Mariela Simplemente es controlarlo un poquito A quien le pegue Y a quien no Hemos visto que El tema de los congelados El tema de los sangrados El tema de los dos El tema de los quemados Es muy 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 presente En este tipo de bosses De hecho bueno Mi asta no creo ya que haga más nada ¿Vale? Ya creo que se va a morir ya Porque se ha tirado 2 turnos congelados Está todo el rato pegándole Y ahora se va a morir O sea que Prácticamente El asta ya Esos 3 turnos últimos No ha hecho nada ¿No? Y ya prácticamente Esto es nada Sacar daño un poco ¿Vale? Simplemente Hacer un poquito más de daño Y poco más O sea ya prácticamente Raja todo lo que se pueda ¿No? De hecho me gustaría probar El asta de Season 1 No sé si se podría llegar A hacer algo con él Lo veo complicado ¿Vale? Lo veo complicado Porque sí que es verdad Que es muy papel A lo mejor 125 Para el tema de pegar Doble Doble one tap ¿No? Con la S2 y demás Podría estar bien ¿Vale? Aparte del tema con la ulti Y todo el rollo Se podría llegar a hacer cositas ¿No? Pero yo creo que Se puede llegar a complicar Yo creo que es más factible Un Black Asta ¿Vale? En plan por el tema De la antimagia Y aparte de la carta suya El tema de la bruja Y puede ser bastante bueno ¿No? En ese aspecto De hecho bueno Aquí ya estaba mirando En plan digo Vale ¿Qué le voy a sacar? Porque esto no va En buildeado de ataque Bueno la única es Noel Como tal Pero no tiene la pasiva Por llevar al Black Asta Pero bueno Aquí ya se me congela Ya se muere Ya la Noel Ya poco tiene que hacer ¿No? Y bueno Aquí la bruja Ya pues Lo que puede hacer Con las quemaduras Y todo lo demás ¿No? Bueno con las quemaduras Con el tema de los sangrados Y bueno Aquí ya se acaban los turnos 5.200.000 ¿Vale? Que no están nada mal ¿Vale? Si queréis pasarlo como tal O sea Yo estoy sacando como entre 300 y 400 puntos Casi Casi todos los días Prácticamente del tema moneda Y no es muy complicado ¿No? Simplemente ya Pues bueno Si te quieres traigar de un poco Y sacar un poquito más de puntos ¿No? O en plan Lo que sea Pues siempre puede estar ahí ¿No? Siempre puede usar también A la Mimosa ¿Vale? Mimosa con la ulti Te quita el congelado Y aparte con la S2 Si tienes la carta Te metes Death Pen ¿Vale? Que puede funcionar Bastante Bastante bien De hecho Uno de los equipitos También que se puede llevar Aparte de este Por ejemplo Que lleva solamente Por la S2 ¿Vale? Que se puede quitar Algunas malas Puedes meterle a cajón ¿Vale? Que podríamos probarla también Incluso ¿Vale? Lo que no sea lo mejor Con la bruja Podría llegar a funcionar Bastante bien ¿No? O si no también Con el Rill Para meter el tema De velocidades Que también puede estar Bastante decente Que tenemos por aquí A ver Rill Rill William ¿Vale? El tema William Que se puede llevar también Incluso así ¿No? Para el tema de llevar Más velocidad Más ataque y demás Que puede funcionar Bastante decente Otras personas A mejor Que puede funcionar Para el tema De los Town Que siempre le tiré La ulti a él Va a ser Beto ¿Vale? Que yo lo he probado Con Beto Y funciona muy bien también El tema de la parte 9 Y demás Y funciona bastante decente O incluso Rill te viene bien Por el tema de bajar De quitar las reducciones De daño ¿Vale? Siempre que se la suele poner No te cuentas Que este personaje El tema de las pasivas Las reducciones de daño Si al menos Un enemigo no tiene Una ventaja Al atacar Se otorga a sí mismo Un 15% De reducción de daño Es un 15% ¿Vale? Y se puede acumular Hasta 5 veces O sea es una burrada O sea por eso Es mejor llevar a Rill Por si acaso ¿Vale? En ese momento Que encaje Que no tenga De buffo O lo que sea Que no tenga buffo Siempre se va a adelantar ¿Vale? Así que ten en cuenta eso Así que simplemente eso Espero que os haya gustado Y que haya servido información Recuerden que os dejo un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao